Las historias que presenta la conductora peruana Laura Bozzo en su programa son cada vez más retorcidas y apocalípticas. En esta ocasión, todo comienza con la queja de una hija que encontró a su mamá besando a un hombre que no era su marido. Pero pronto este pequeño conflicto se convirtió en un gran circo donde los payasos se adueñaron de la pista para repartir bifes a los pavotes. ¡Que pase, Paz y adelante! Hola papi, bienvenida, tú estás muy molesta. Eres una mala granicera, mamá, ¿cómo es posible? ¡A la mamá no se le grita! ¡Si es que cómo es posible! ¡Si hagas eso, no, 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 no! Al que ha visto por nosotros, espera en la viga. Un momentito, acá no vas a venir a gritar a tu madre. ¡Haga lo que haga! ¡Oye, Laura, cómo es posible! ¡Se vas! ¡Se vas! En este set se respeta a la mamá. ¡Haga lo que haga! ¿Ok? ¿Cómo la encontraste? La encontré besándose en un parque, Laura, con un tipo. ¿Quieres que diga quién es, mamá? ¿Quieres que diga de una vez quién es? ¿Eh? La encontré besándose con él. Ahí, por favor, como si tuvieras 15 años, mamá. ¿No te da vergüenza? Para empezar, yo tengo más de 50 y no por eso voy a dejar de salir. ¿Qué tiene que ver? O sea, que porque tiene 47, es vieja. ¡No, mamita! Yo tengo 57 y salgo con uno de 36. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo siento, papá. ¡Ven, papá! Yo siento. ¿Qué es la relación? ¿Qué es la relación? ¡Vergüenza! Mira tú esto, esto de aquí que tú ves es mío. Acá esto. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡36! Yo le llevo más de 20 años. Podría ser su madre. Podría ser mi hijo. ¿Qué está conmigo? ¿Qué te parece? A mí no me da vergüenza, ¿por qué? ¡Sí, soy regia! Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. A esta altura de la historieta, hacen su aparición el marido y el amante, que resulta ser su mejor amigo. El primero está paralítico. Y el segundo no se quedó quieto ni un minuto para afanarle a la esposa. Ella ha venido a confesarte algo. Vamos, porque no tengo tiempo. ¿Qué ha venido a confesarle? Pues que estoy saliendo con otra persona. Ya no te quiero. Quiero que te vayas. Encima de que me desgracíaste la vida. Yo te la desgrací a ti. Tú me arruinaste a mí la vida. Me dijiste que ibas a ser conmigo diferente y no lo hiciste. Tú estás saliendo con otro. ¿Quién es para llegar? Con tu mejor amigo. ¿Qué pasa el amante? Pero ustedes están saliendo juntos hace tres meses, ¿verdad? Así es. Y estás enamorado de ella. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Qué corno pasó? Desgraciadamente, tiene ahorita cinco años que ya se murió. ¿De qué se murió tu esposa? Pobre. De cáncer en la matriz. ¿Cáncer en la matriz, señor director? Muy malo, señor director. Eso es terrible, ¿verdad? Cáncer en la matriz. Muy bien. ¿No tuvieron hijos? No. No tuvimos hijos. No tenían perros. No tenían perros. No tenían perros. No tenían perritos. Claro que finalmente en este bizarro talk show nada es lo que parece ser y es supuesto paralítico en realidad está en condiciones de sacar la medalla de oro en un triatlón. ¿Accidente? ¿Cuando lo atropellaron? ¿Qué accidente? Cuando lo atropellaron a él, Laura. Mira, te di una apuesta. Yo estoy así por ella. Porque cuando ella supuestamente me gritó que yo le estaba desmaltratando a su niño. Pero no es verdad, Laura. Eso no fue verdad. ¿Qué? Yo simplemente lo estaba corrigiendo. Ella, ella... ¡No, no! ¡Que duele, ¿no? ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡No me voy a parar! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto de mis piernas y del alma también! ¡Por la traición de esta mujer! ¡Párate! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Párate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Paráme! ¡Qué es el patrón! ¡No se preocupa de esta mujer! ¿Qué? ¡No es posible! Adelante, con las imágenes, jugando fútbol. ¡Vamos a ver lo que pasó! ¡Eres un desgraciado! ¡Ves! ¡Ves! ¡Eso que no puedes! ¡Eso es que pasa! ¡Eso es que pasa! ¡Oye, papá! ¡No, míralo! ¡Qué te tiran! ¡A mi, cuando solo! ¡Eso es mentiroso! ¡A mi, cuando solo! ¡Eso es mentiroso! ¡Ya dije que no! ¡No! ¡Yo estaba contigo todo el tiempo! ¡No! ¡Todo el tiempo ya no! ¡No! ¡No! ¡No me crea! Vamos con las imágenes, jugando fútbol, por favor. ¡Bravo! ¡Milagro! ¡A la barra! Sí, sí, es un verdadero milagro que este programa y su conductora sigan contando con el respeto de la teleplatea. Sobre todo después de este gran final con corridas de muertos vivos al mejor estilo Mingo y Aníbal contra los fantasmas. No, si no se privan de nada estas cosas. Vamos a bajar las luces del set. Música. Muy bien, por el poder que me confieren mis investigadores, que son los más poderosos de este país, he decidido resucitar a la esposa en base de la fuerza, en base de la fuerza. Música. ¡Ay que locura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállese! ¡Uno ardío! Estos son problemas de verdad, señores. Y no los de las mellizas griegas que se pelean para ver quién ve películas truchas en la cama con Matías Salé. Me hacen calentar. A la guionista de Laura Botto, una aficionada. ¡Genial! Yo veo que Ricardo Forte tiene que... La guionista de Andrea Polite quedaron así de chiquita. Qué genio. Ella es lo más. Encontró un escrúpulo de chiquita y lo devolvió. Me encanta, me encanta Laura Botto. ¡Que pase la muerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y dónde se llevó la silla? ¿Cómo se llama el honguito que toma en México? ¡No, no, no! O lo que le dieron antes de tomar a ustedes un viernes a la mañana. Todos me escribaron esa.